Gracias por la invitación. Voy a cerrar con una frase final de la que estuve muy convencido. Yo creo que reuniones como esta son particularmente valiosas, porque lo que para cada uno en la gestión pública, en la gestión política, constituye probablemente parte del sentido común de lo cotidiano. Pero tenemos sentidos comunes distintos, tenemos desafíos distintos. Este tipo de intercambios me parecen excepcionales y de un valor impresionante. Así que me puse muy contento cuando se planteó la posibilidad de este tipo de debates. Muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo de venirse hasta acá. Desafíos de las relaciones interjurisdiccionales para el desarrollo local. En realidad la presentación persigue dos objetivos. Uno que es absolutamente funcional, que es brindar, aportar un contexto al debate posterior y que van a seguir teniendo durante el día. El segundo objetivo es un poco más sustantivo, y es que me interesa acentuar algunas cuestiones que yo considero centrales en los desafíos que enfrentan las relaciones interjurisdiccionales. Y esto es como marca la firmina. Acentuar el hecho de la complicación que enfrentamos, romper con miradas simplistas, la complicación que enfrentamos con un doble problema de coordinación. Por un lado tenemos los desafíos de coordinación que los podemos llamar horizontales. Esto es entre las jurisdicciones sectoriales, aquellas jurisdicciones o áreas de política pública, salud, transporte, educación. Esos típicos problemas de coordinación que se dan dentro de los gabinetes y hoy sabemos que trascienden al Estado. Por el otro lado tenemos los problemas de coordinación verticales, que se dan entre las jurisdicciones territoriales, ligados a una discusión que ha ido cobrando cada vez más fuerza sobre los desafíos y la lógica del gobierno multinivel. ¿Qué es esto de tener autoridades de distintos niveles actuando simultáneamente a veces sobre los mismos temas? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? Creo que tenemos que abordar estos temas con una mirada muy abierta y con mucha humildad. Porque creo que muchas de las teorías con las que contábamos sobre cómo funcionan los gobiernos multinivel, cómo funcionan las cuestiones, hoy están cuestionadas y tenemos bastante base empírica para saber por qué esas teorías no nos sirven tanto. Y estamos, cuando hacemos un análisis comparativo de América Latina, yo creo que estamos en un proceso de exploración, tanteo, de ensayo y error. Entonces es un momento particularmente importante para escucharnos, para intercambiar experiencias. Yo diría, parte de esa aproximación humilde, yo creo que conlleva la necesidad de tener cuidado con las recetas universales. Lo que me sirve a mí o lo que me sirvió a mí, no sé si va a seguir sirviendo y no sé si le sirve a ustedes, y eso lo tenemos que elaborar. Y hay mucho para debatir y para trabajar. Desafío de la coordinación. Voy a marcar algunos puntos que sirvan como para alimentar el debate. Lo que está en juego no es un mero problema de eficiencia en el uso de recursos. No es que la eficiencia en el uso de recursos no sea relevante, es estratégica, hoy ya lo sabemos. Pero cuando hablamos de los desafíos de la coordinación entre sectores de política pública, no hablamos solamente de la búsqueda de esa eficiencia, también hablamos de algo que está en juego, de algo central que está en juego, que es la integralidad en la aproximación y en la articulación de las políticas públicas. En las políticas públicas encaramos muchas veces problemas o necesidades que nos muestran una multicausalidad. Son complejos. Y lo que tenemos que reconocer es que esta multicausalidad de los problemas es enfrentada por un Estado que está estructurado en gran medida con compartimentos estancos. No absolutamente estancos, pero la verdad que con bastante independencia. Los ministerios, la Secretaría, lo que nos muestran son lógicas distintas. ¿Por qué nos muestran lógicas distintas? Estos no son caprichos de aquellos que conducen las áreas. Obviamente las distintas áreas que tienen que ver con las distintas temáticas de política pública están regidas por reglamentaciones diversas. Tienen una lógica distinta en los actores que cruzan esas arenas, los intereses, las ideologías. Se manejan con un expertise, con una especialización que hace que los lenguajes de las áreas sean distintos. Entonces, en ese sentido, lo que encontramos es que estas áreas nos muestran bastante autonomía una de la otra. Para encarar problemas, como yo marcaba, que demandan abordajes integrales, que demandan necesariamente un alto nivel de coordinación entre las diversas áreas. Y esta integralidad, yo diría, presenta un importante problema de acción colectiva. Esto es, para las jurisdicciones o áreas de políticas públicas, los costos de coordinar son muy significativos. Ahí está dicho con algo de educación, pérdida de autonomía, pérdida de recursos. A ver, básicamente la idea acá es reconocer que la coordinación es necesaria y positiva como un bien colectivo, porque se gana integralidad. Pero que, sin embargo, los que conducen las áreas, muchas veces nos cuentan con suficientes incentivos para colaborar. No porque no entiendan la importancia de la coordinación, sino porque se ven absorbidos por un día a día que tiende a ser tremendamente desgastante. Esto es, el desafío de mantener mi autonomía, porque la necesito para lidiar con actores complicados en temas complicados. No me lleven a reuniones con otras áreas que no se ni de lo que me van a hablar y dónde terminamos con eso. Básicamente el argumento de, no me hagan perder el tiempo, hoy voy yo, mañana mando a mi segundo, pasado mando al tercero, y después la cosa se diluye. Yo diría, lo que encontramos es un desafío que es altamente positivo, pero es bastante difícil efectivamente de que encuentre un correlato en los incentivos para que cada área esté dispuesta a coordinar de manera sustentable. Hay, en ese sentido, enfrentamos un serio problema de acción colectiva. Para colmo, cuando se obtienen los beneficios, los beneficios se diluyen fuera de la jurisdicción, son beneficios colectivos para todo un gabinete, está bien, son beneficios para un gobierno. Pero efectivamente, básicamente el argumento es, la coordinación es buena, todos lo vamos a afirmar. Pero con la coordinación se pierde poder, se pierde autonomía, se nos complica la vida. A mí me complica la gestión cotidiana, no estamos tan claros, sobre si vamos a poder invertir los recursos necesarios para coordinar de manera sustentable. Para colmo, el desafío de coordinar se ha complejizado, porque si ya era bastante problemático coordinar entre las áreas intraestatales, ahora viene con toda la discusión con el concepto de gobernarse el reconocimiento de que los procesos de política pública no están circunscriptos al Estado, sino que tienen que incorporar importantes actores de la sociedad civil. Entonces ahora tenemos que coordinar dentro de ministerios, entre áreas y además con la sociedad civil. Donde a veces encontramos actores que entienden de cómo funciona el Estado, y a veces no. A veces simplemente encontramos actores que miran al Estado, establecen un juicio de valor y se les escapan las complejidades de lo que es la gestión pública. ¿Cómo responder a estos desafíos y coordinar mejor? En materia de debate y experimentación. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos que coordinar las políticas sociales. Se han experimentado en muchísimos países. Se sigue, ¿ves? Los gabinetes sociales. Dos posturas. Sin gabinetes sociales no podemos coordinar las políticas sociales. Hay otra postura, puedo citar a expertos como Fabián Repeto, investigador de CIPEN. Fabián Repeto básicamente hizo un análisis del funcionamiento de los gabinetes sociales, un análisis comparativo en toda América Latina. Y básicamente llegó a una conclusión. No sirvieron. No sirvieron. Otra cosa es el plan Hambre Cero en Brasil, donde hubo coordinación. Porque el presidente se sentaba todos los lunes cuando se sentaban los ministros. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Y preguntaba a los ministros que habían hecho. Está claro. Pero los gabinetes sociales, ¿no? Somos dos pares. ¿Quién coordina? Coordinar es gobernar. No, pero el presidente me dijo, bueno, que me lo confirmen. ¿Está claro? Sin gabinetes sociales parece que estamos haciendo mala política. Es políticamente correcto decir, no tengo un gabinete social. Pero con gabinetes sociales estamos resolviendo el problema de coordinación de las áreas sociales. Bueno, hay expertos que nos dicen, señores, no, estamos alcanzando los objetivos buscados. Esto es un problema de, estamos explorando. No tenemos los recursos y las certezas que teníamos antes. Conclusiones con respecto a los problemas de coordinación horizontal. La verdad que tenemos que reconocer, la coordinación es buenísima. Estamos llamados a la coordinación. Es el llamado de la integralidad y es la forma correcta. Ahora, dicho todo esto, que es sumamente positivo, vamos a reconocer por qué a veces se coordina menos. ¿Por qué va a surgir la coordinación automáticamente? La coordinación yo creo que es políticamente dificultosa. Es demandante y para colmo cambiante. Porque nos aparecen actores, salen actores. ¿Por qué digo demandante? Porque, por ejemplo, decimos, el liderazgo para que se concrete la coordinación entre distintas áreas, un liderazgo fuerte, el liderazgo político es fundamental. Es sine qua non, es verdad. Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué más necesito? Y quizás esos elementos que son necesarios van a cambiar entre diversas sociedades. A veces se habla, en teoría de los juegos, se trabaja bastante, ¿no? Con este gran desafío sobre cuándo surge la coordinación espontáneamente. Es un desafío teórico, es un desafío práctico. Y hemos encontrado situaciones históricas en las que la coordinación surge espontáneamente. ¿Qué tenemos que reconocer? Que son casos excepcionales. Y la verdad que es poco sustentable. Cuando distintas áreas deciden coordinar, invierten recursos, es muy difícil que lo puedan hacer fuera de una institucionalidad bastante establecida. Que lo puedan hacer en el mediano o largo plazo. Entonces, ahí lo que tenemos es que para poder coordinar de manera sustentable en el mediano o largo plazo, además, tengo que coordinar el conocimiento técnico con el convencimiento político, con la opción política. Y en cuestiones clave, como yo comentaba, por ejemplo, con los consejos sociales, hoy todavía estamos explorando cómo coordinar. Aprendiendo por ensayo y arroba. Hasta acá hay unos puntos que a mí me parecían fundamentales para reconocer los desafíos que enfrentamos con lo que es la relación interpunidicional horizontal entre áreas de política política. Tenemos que mirarla, yo creo, de esa forma, en términos descarnados, que es los desafíos que enfrentamos cotidianamente cuando gestionamos los puntos. Con respecto a la coordinación vertical, oportunidades y desafíos que van de la mano de este proceso ligado a lo que es la coordinación vertical entre niveles de gobierno. Las oportunidades las han escuchado reiteradamente, porque efectivamente yo creo que existe una postura acá, que sostiene permanentemente el acento en las ventajas que existen en los procesos de descentralización. Y efectivamente, yo coincido absolutamente en esas ventajas. CAST también en sus informes lo que marca son esos temas que implican desafíos que van de la mano también de las oportunidades que se hacen. Las oportunidades son claras. Cuando se ha dado este doble proceso de internacionalización, globalización, por un lado, de descentralización, lo que tenemos es un mayor reconocimiento de intereses específicos que antes estaban oscurecidos cuando el centro se encontraba estrictamente a nivel del Estado Nacional. Por ejemplo, yo, temáticas ligadas al medio ambiente, la justicia, la seguridad. A niveles subnacionales, obviamente, esas cuestiones son oscurecidas cuando el tema de la política pública tiene un claro centro a nivel nacional. Estos problemas de coordinación no es que sean independientes y simultáneos. Además están entrelazados. No son juegos independientes. Quizás la coordinación entre niveles va a mostrar diferencias por sector de política pública. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es reconocer la especificidad de cada uno de estos problemas de coordinación y reconocer la especificidad de la relación entre los problemas de coordinación dentro de lo que son gabinetes locales, estaduales, y los problemas de coordinación multinivel. Y esta especificidad es particular a cada sociedad, por lo que a veces, muchas veces, las recetas universales, la verdad que no resultan la mejor guía. Yo creo que tenemos que volver a mirar e intercambiar experiencias. Y por eso, la última vez, yo ya se lo dije dos veces, cuando se lo dije la primera vez, le dije, se lo voy a decir dos veces más. Esta es la tercera. Veo como importante la necesidad de humildad. Esto es la respuesta a la pregunta sobre cómo mejorar la dinámica las relaciones intercambio-unidiccionales muestran en el presente mucha más exploración de la que suponemos. Están pasando muchas más cosas nuevas de las que suponemos. El análisis comparativo en América Latina, muchas veces, y no se podrá hacer tal cosa, y efectivamente lo que encontramos, lee tal artículo porque ya se está haciendo en Ecuador, lee tal artículo porque ya eso se experimentó, necesitamos conocer lo que está pasando, porque hay mucha más exploración de la que suponemos, y hay bastante ensayo y error. Por eso, el altísimo valor de reuniones como esta, que también se lo adelanté al principio, porque nos da la posibilidad de mezclar experiencias muy distintas, que es lo que necesitamos en este proceso de aprendizaje en el que estamos metidos. Muchísimas gracias por el aguante. Hablaba, Carlos, de los canadienses, y me acordé de un chiste que dice, hay tres estudiantes, uno francés, uno inglés, y uno canadiense, que le dicen que escriban una composición, no sé si en los países se llama composición, tema, en el colegio, sobre elefantes. Y el francés dice, elefantes, una historia de amor. El inglés dice, elefantes, la historia de un imperio. Y el canadiense dice, elefantes, responsabilidad del gobierno federal o de los municipios. Y creo que esa obsesión que tienen los canadienses, que también implica que tengan la constitución, la relación interjurisdiccional, es una obsesión que es de las pocas obsesiones que se tradujeron en conocimiento técnico sobre esas prácticas, y que nos falta mucho de eso, especialmente en este tema. Como decía Carlos, la coordinación, como hasta hace unos años, uno siempre encontraba esos documentos de política pública que hablaba de se necesita voluntad política, y todo parecía que era la voluntad política, de repente la reemplazamos por coordinación, se necesita coordinación, y se volvió una palabra vacía, y creo que me sumo al llamado a que complejicemos el tema. Yo voy a hacer tres comentarios puntuales, porque creo que el panorama que dio Carlos es tan intenso y tan extenso para la conversación, que me parece que es lo más importante en este momento con ustedes, para dar lugar a esa conversación. El primer comentario que haría, quizás un acento distinto o énfasis al que hizo Carlos, tiene que ver con cuál es lo único o específico del momento actual. Que es cierto, yo coincido, hay una parte que tiene que ver con la fragmentación o multiplicidad de espacios de política pública donde se discuten los problemas, no sólo porque haya actores no estatales que entran a la mesa, especialmente el sector privado, en los últimos años lo que es el diseño de una política pública con alianza pública-privadas, algo que tiene 10 años, 15 años, en esa complejidad y es bastante nuevo. Pero creo que hay algo fundamental que me parece que es lo que deberíamos poner sobre la mesa hoy, que es, lo llamaría, la metropolización de los problemas de política pública. Que es cuánto de los problemas más importantes, el transporte, es el primero en el que se lo vio, pero creo que es el más obvio, pero hay muchos otros. Son problemas de metrópolis, no son problemas de ciudades y eso me parece que le agrega como un nivel más complejo a la coordinación, que es, usando los términos que decía Carlos, la coordinación horizontal, pero no sólo entre gabinete, entre ministerios dentro de un gabinete, sino entre pares como ustedes, entre alcaldes, entre intendentes de distintos lugares, que también se ven en la misma situación y creo que el mismo ejemplo divertido que decía Carlos de las primeras líneas, que después son las segundas, que después son las terceras, que se sientan y dicen, vamos a coordinar cómo hacemos política de niñez, está pasando hoy también entre intendentes, que después son secretarios, que después son subsecretarios, de vamos a coordinar cómo resolvemos el problema del transporte o de la basura o cualquier otro problema metropolitano. Creo que esa complejidad que tiene la metropolización, hoy miraba los números a la mañana de Naciones Unidas, está estimado que en los próximos 50 años vamos a construir tantas ciudades como en los últimos 5.000 años. El crecimiento de las ciudades es tan exponencial que creo que nos pone en una situación muy única por los problemas que se trae, especialmente con lo que tiene que ver con dos problemas muy fundamentales, que son la desigualdad y los problemas de resiliencia ante el cambio climático. Creo que son dos graves problemas que requieren que innovemos rápido en cómo coordinamos, porque me parece que la consecuencia de no coordinar se ha vuelto mucho más dramática tanto con el aumento de la desigualdad socioeconómica vista desde el punto de vista de vivienda, cualquier otro indicador social, como en términos de la complejidad que trajo el cambio climático en términos de resiliencia de las ciudades. Así que creo que hay, como les decía, un acento que yo haría particular de la situación hoy es muy distinta también en cuanto a cómo está la localización de ese problema y con la metropolización de los problemas públicos. El segundo comentario que quisiera hacer me suma al llamado que hace Carlos de la experimentación institucional. Yo creo que nos volvimos muy fanáticos de mirar y de leer y de saber sobre innovación tecnológica, sobre cómo se crea el último iPad o cómo funciona la innovación tecnológica en un garage en California. y necesitamos poner de moda, sé que es mucho menos sexy, pero necesitamos poner de moda la innovación institucional. Me parece que hay un nivel, una aceleración en la velocidad de la innovación tecnológica, que siempre, desde que la tecnología no era nueva tecnología, desde la época, desde la historia de la antigüedad hasta hoy, siempre el cambio tecnológico va más rápido que el cambio institucional, pero creo que hoy vemos como esa exponencialización del cambio tecnológico cada vez deja más desacompasado el cambio institucional y la experimentación institucional. Y creo que ahí hay un enorme terreno muy fértil. Coincido con Carlos, creo que hay mucha más experimentación de la que creemos, porque hay muy pocos espacios para compartirla y por eso celebro también este espacio. Pero sí, lo que seguro hay poco es aprendizajes y conocimiento técnico acumulado de cuáles son los resultados de esas experimentaciones. No solo conocer esa experiencia, sino saber cuál fue el resultado. Creo que de eso hay muy poco y que tenemos que ahí sí repensar los manuales, como decía Carlos, en términos del estado, de cómo pensamos el estado, también creo que tenemos que repensar el diseño institucional y desde los consejos federales en Argentina, anquilosados, y no sé cuántos los conocen, hasta distintos ámbitos de coordinación, hay que reinventarlos. Y me parece que ahí ustedes, en su rol de alcaldes, tienen un protagonismo muy importante para encontrar esa experimentación y para dar lugar y ser motor de ese cambio. Y creo acá también, y con esto dejaría lugar al intercambio con ustedes. Pero creo también que tenemos que darnos una mirada más amplia en cuanto a dónde se da ese intercambio de experiencias. Creo que hay un énfasis, y lo hemos tenido en América Latina en los últimos 20 años, de intercambio muy centrado en la región, que creo que es importante y creo que hay que consolidar. Pero creo también que estamos en un momento donde la complejidad del problema de la coordinación metropolitana requiere también hacer un análisis y un intercambio de experiencias que vaya mucho más allá de la región. Y creo que hay mucho que aprender de los intercambios de cooperación sur-sur. Nosotros de CIPEC estamos ahora en un proyecto grande relacionándonos con think tanks de África, entre think tanks de América Latina y de África, tratando de generar vinculaciones de cooperación sur-sur. Y creo que hay ahí también mucho para generar nuevos focos de intercambio que no solamente vayan en la región, sino que vayan más allá de la región. Y que hay también mucho aprendizaje en la región que tiene que poder viajar hacia otras regiones, especialmente hacia África, pero también hacia Asia y hacia Europa del Este. Y creo que, y con esto voy terminando, yo diría que hay, para poner en la discusión con ustedes, cuatro tipos de instrumentos o de espacios para innovar institucionalmente. El primero tiene que ver, como decía Carlos, con la coordinación de los temas transversales. Acá es cierto, los gabinetes sociales hay mitad de biblioteca que dice que funciona, mitad de biblioteca que dicen que no funcionan. Pero lo cierto es que estamos igual siguiendo, y lo han hecho casi todos o todos los países de América Latina, a pensar algunas políticas públicas transversales, especialmente en términos de grupos etarios, como es los temas de primera infancia, de juventud, a pensar más allá del sector, a pensar en los grupos etarios o grupos sociales a los que llega una política. Y en la medida en que sigamos teniendo, y me parece que es acertada esa mirada transversal, necesitamos seguir repensando cómo funciona la coordinación intersectorial. Y creo que hay mucho para aprender todavía de las nuevas formas de gabinete social. Y sí creo que hubo, especialmente en los temas de primera infancia, buenas experiencias de gabinete social en la región, y hay para aprender de eso. El segundo espacio, y que para la Argentina es crucial, no quiero también por esto pensar que es para todos los países similares, pero seguro en la Argentina es crucial, son los mecanismos y los espacios de distribución de recursos fiscales. Nosotros tenemos en la Argentina, entre varias asignaturas pendientes, una muy importante, que es cómo se designa la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, y nos manejamos con un sistema de permanente excepcionalidad y discrecionalidad en muchas de las formas en que se distribuyen los recursos fiscales. Creo que ahí hay un espacio enorme para hacer nuevas experimentaciones de cómo se da esa asignación, si es por alguna política específica, como ha sido en el caso de seguridad, a través de formas de generar relaciones entre Nación y provincias a partir del cumplimiento de resultados, si es a partir de metas fijadas, como ha sido en el caso de la política educativa en la Argentina, entre la Nación, la provincia y los municipios, que genera ciertas obligaciones a partir de resultados, creo que hay ahí un terreno también para la experimentación. El tercero, que es el más light, para decirlo de alguna forma, pero no por eso menos importante, tiene que ver con los espacios de deliberación, especialmente los consejos, como decía Carlos, nosotros en Argentina tenemos casi 40 consejos que reúnen al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, y a veces también a los gobiernos locales, y son en general reuniones, donde voy a decirlo muy... En general son reuniones en las cuales, bueno, los gobernadores o los representantes de los gobernadores dicen, bueno, yo necesito que me des esto, bueno, que se genera un intercambio de recursos en general, pero sin haber un espacio institucionalizado, de coordinación que vaya más allá de la reunión de esos consejos, y creo que ahí Ganada seguro es una experiencia importante para tener en cuenta de cómo la deliberación se puede institucionalizar y hacer mucho más eficiente, para que no sea reunirnos cada tres meses a pelearnos por cómo distribuimos los recursos escasos que siempre tenemos. Y el último, que me parece que ahí hubo algunos avances muy interesantes en la región, tiene que ver con los mecanismos de coordinación metropolitana, especialmente con las agencias metropolitanas. Creo que el caso de transporte es sin duda el paradigmático de buenos casos de agencias, no solo en la región, sino también en algunos países europeos, y creo que ese puede ser una especie de punta de lanza de esas agencias, de mirar cuál ha sido, por qué algunas han resultado exitosas, y por qué algunas han fracasado, algunas claves que nos den para cómo pensar la coordinación metropolitana y cómo pensar de mejor manera esa resolución a problemas que tenemos por delante. Creo que terminaría diciendo, tenemos que ser audaces, así como hay tanta audacia en el mundo de la innovación tecnológica, creo que hay mucha audacia que tenemos por delante en el mundo de la innovación institucional, que hay mucho también, no solo de medir cómo funcionan esas innovaciones, sino cómo se comparten esas innovaciones, y por eso creo que si este espacio genera este tipo de intercambios y de red entre las distintas cosas que se están haciendo en la región, creo que es muy, muy celebrable, y agradezco mucho que se pueda poner en marcha. Gracias. Gracias.